¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están queridos pipirulis del mundo mundial? Como siempre les digo, pero con las manitos, así, con mis guantes, espero que muy, muy, muy bien. Bueno, hoy me tienen aquí, así, de esta forma, de esta forma no humana, es marciana, o, bueno, del planeta que ustedes crean conveniente decir. ¿Por qué? Porque muchos pipis me dicen, ¿por qué no muestras la cara? Cara. ¿Por qué no muestras la mano? Pues me gustó, eso aguanta. Aquí está mi mano. ¿Por qué no...? ¿Eh? ¿Por qué no va? Pues aquí estoy. Aquí estoy mostrando mi cara, y de esta forma quizás empezaremos muchos videos y me parece que va a ser mucho peor todo, porque... ¿A qué no? ¿A qué no? Es que digan, ¿a qué no? Pues vale. Vamos a lo nuestro. Tenemos varias colecciones, últimamente se están dando varias colecciones, pero a la vez estamos consiguiendo nosotros otras colecciones que no se están dando en la calle. ¿Eso qué significa? Que tenemos colecciones que no están en la calle, pero que nosotros sí tenemos, y que en algún momento podrá llegar a haber aquí, en España. Quizás en otros países, obviamente, ya estén. O se puedan también conseguir. ¿Cuál es una de ellas? Esta. Tengo un secretario que me las pasa, ¿vale? Esta. Los Tentacles & Co. Que ya hicimos un unboxing de este con cuatro sobrecitos y pregunté si querían que habrá más. De hecho, muchos Gipirolis dijeron de que era versus de Tentacles versus... Shark & Co. Y aquí tenemos una caja de Shark & Co. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos Tentacles & Co. Tenemos Shark & Co. Y después tenemos una cosa nueva que entró, que también tenemos que hacer un unboxing, que se llama... Gourmitis. Y ahí te quedas. Estos no son Unco, son Gourmitis. Vale. Tenemos Gourmitis. Pero después también tenemos algo nuevo que no entró, que es... Spinny, Liga de la Justicia. Se me ve ahí. Mejor que no se me vea. Entonces tenemos también... Spinny, Liga de la Justicia, lo voy a poner acá. Y después tenemos... Squishy. Más Squishy. ¿Cómo se llama? Squishy Whisky Whisky Pespy Glowin Racing. Que gusta mucho, así que también lo tenemos. ¿Dónde lo pongan? Así. Y después tenemos algo que nos venían pidiendo hace mucho tiempo. Muchos Pipis. Y... Ah, perdón. Antes de llegar a ese. Tengo esto acá que no se va a ver. Que son los... Tintan Gold. Tink, 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 Tinko. Tink, Tink. Que están buenísimos. A mí por lo menos me encanta. Que creo que salió la película. Y la voy a ir a ver porque me gusta mucho. Así que tenemos los... Tink, Tink, Tinko. Pero bueno, como no tengo el lugar donde ponerlo, lo dejaría acá en un costadito. Y después lo otro que sí tenemos, que sí nos vienen pidiendo constantemente todo el tiempo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Me pongo los guantes para decirlo? Creo que no. ¿Sepetario? Miren bien, eh. Así como arriba. Así. ¡Orkankow! Por fin tenemos las Orkankow. Pipirulis del mundo mundial. ¿Se me ve ahí escondido? ¡Orkankow! ¿Qué quieren que haga? Este, 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 este. Pues iremos haciendo todos los que podamos. Todos los que podamos. Obviamente, iremos de a poquito a poquito despacito haciendo varios unboxing diferentes y... Y bueno, ustedes irán opinando. Muchas gracias por participar. ¿Puedo sacar esto de acá? Sí, ¿no? No nos molesta, ¿no? Lo vamos a poner esto de acá. Lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner acá. Esto también lo vamos a sacar. Y me parece que el primer unboxing que vamos a hacer del día de hoy, hoy, hoy mismo va a ser... Eh... Más tentacles. Más tentacles. Y haremos un verso de... Versus luego, 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 amente. De... A veces me trabo, se me traba la lengua porque... Hablo demasiado y a medida que voy hablando voy... Pensando. Y... Pensando significa... Pensando. ¿Qué les estaba diciendo? Se me olvidó. Pero no pasa nada. Tentacles and Code. Aquí está. Haremos esta colección. Luego de hacer esta colección, cuatro sobrecitos hoy, también saludaremos. Es más, ahora vamos a saludar. ¿Vale? Ahora vamos a saludar a varios pipi. ¿Por qué? Porque muchos me dicen, salúdame, 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 salúdame. Vamos a hacer una canción que se llama Salúdame. Y... ¿Qué pasa? Claro, yo capaz que hoy hago un vídeo, después hago otro. Entonces en el vídeo que hoy ustedes ponen Salúdame. Me dicen, Salúdame en el siguiente vídeo. Y el siguiente vídeo ya lo dice. Ja, 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 ja. Entonces, ¿qué pasa? No los puedo saludar porque no puedo volver el tiempo atrás. Aunque quizás ahora teniendo los spinny estos de DC, no pueda porque no está, se supone que tiene que estar flash. Yo estoy hablando, capaz que no está flash. Puede hacer volver. Bueno, no pasa nada. Vamos con unos saluditos. Aquí está la presentación del pipi. El pipirulo, como me quieran llamar, el pipi boludo. A mí no me molesta porque yo no me suelo ofender siempre y cuando venga de gente como ustedes que son. Gente buena, son los pipis. Y luego de los saludos, vamos con esta cajita. Y continuaremos con otro. Espero de que se suscriban, todos los que me están viendo, y más. Que vayan compartiendo el vídeo con sus amiguitos, pipi amigos, como suelo decir siempre. Si quieren hablar de que haga un decorado o algo, no sé, que ponga acá unos colibrí volando, ¿no? Con unas flores. Y de este otro lado, qué sé yo, no sé, llama a Superman, a un Tintintrums, go, ese también Robin, no sé, o quien sea, ¿no? Lo vamos viendo. Ustedes imagínense el decorado que les parecería bien que yo tenga. Intentaré ponerlo, porque obviamente no todo es tan fácil de hacer. Y lo que sí, no puedo cambiar la cara. Digan si quieren seguir viendo mi cara o no. Porque eso es muy importante, ¿vale? Yo preferiría que voten que no. Pero ustedes son libres de votar. Pipis, voy a saludar a varios de ustedes. Y a medida que los voy saludando, iremos saludándolos. Y luego de saludarlos, iremos haciendo el unboxing pipirulesco de... Tentacles and Code. Pipirulis, vamos con los saluditos. Y los saluditos corresponden al vídeo de Tentacles and Code. ¿Por qué? Porque es el que hoy vamos a hacer. Entonces, yo aquí tengo el ordenador en el cual estoy viendo los mensajes de todos ustedes. Muchas gracias por los mensajes. Muchas gracias por la buena onda que le ponen. Se agradece de verdad, de todo corazón. Y vamos a empezar por Anya Culpa. Vale, que dice... Estos comentarios son los que más me gustan. Que dice... Haz el versus con los Shark and Code versus Tentacles and Code. Pues se hará. Se hará. Muchas gracias por tu opinión y tu consejo. Luego, N24Lucas. Pipisaludos pone 2. El 2, según el orden que estoy viendo, es que es el segundo comentario. Es respetable. Después, uno pone 3. Ero, corazón please. Es el tercero. Entonces puso 3. Ero, que le pongo un corazón please. Le puse el corazoncito. Y se llama Maestro Guppi 100-pro. Pipisaludos. Luego tenemos a N24Luca. Esos son mentosas. Refiriéndose a que era lo que se le veía ahí a los pulpitos. Y correcto, son mentosas. Muy bien. Felicitado. Como tiene que ser, pipirulis. Tienen que saber de todo un poco. Brian Martínez pone... Sí, me gustó. Pues a mí también me gusta que te guste. Luego tenemos a Sergio Carmona Ríos. Que pone... ¿Dónde compras los tentacons and go? ¿Dónde los compro? ¿Dónde los compro? Bueno. Estos me los ha traído un amigo de que vende por internet. A la vez que él vende por internet, los compra por internet. No sé dónde. No le suelo preguntar porque... No sé cosa que se enfade y no me lo sé más. Mentira. Es un amigo. No pasa nada. Pero bueno. Si ustedes quieren tentar que usen code. Y no tienen ahora mismo la posibilidad de conseguirlos. Que seguramente en España estarán dentro de un tiempo. No muy lejano. Esperemos. Porque los Okancock todavía no han aparecido. Y es una cosa increíble. Todavía no la tengamos aquí en España. Pero bueno. Esto lleva todo su ritmo. ¿No es cierto? No es que todo puede ser lanzado a la vez. Porque si no se hartarían de muñequitos. Y las cosas hay que hacerlas de a poquito y bien. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien los quisiera, yo quizás les pueda facilitar la forma de conseguirlos. Obviamente, dentro de España es mucho más fácil. Si hablamos del extranjero, Argentina, Bolivia, Colombia, México. Saludos para todos. Desde ya todos los americanos. O habla hispana. Se complica un poquito más por el tema de envío, el coste y todo eso. Pero bueno. Eso depende de cada uno de ustedes. Así que continuamos. ¿Dónde los compras? Me los consigue un amigo. Aparte, obviamente, yo otras colecciones. No esta puntualmente. La consigo en almacenes. En almacenes donde se compran las cosas para juguetería. Sergio Carmona Ríos. El mismo me pone, queremos más. Luego, Sergio Carmona Ríos. Me pone, los que más me gustaron fueron las dos medusas. Pues vale. Es muy respetable. Y me gusta que opinen de eso. En el 24, todos cambian de color. Ya lo dijimos antes. Todos cambian de color. Los tentacles and gold. Yo creo que no. Creo que no. Aquí. Veremos. Veremos. Lore Chiarmosu. Con doble M. Saludos. Esas son las ventosas. Very good. Keruchi. Paraparapuchi. Esos están en España. Lo que les acabo de decir. No están a la venta en España. En lo que serían los kioscos habituales. No como se suelen conseguir las colecciones. El Willy Blanco. Ventosas. Sí. Ventosas. Con B. Porque pusiste pentosas. No pasa nada. Se entiende. Entre pipiriles nos entendemos. Así que saludos. Después tenemos a Frank Kastrovkan. Se llaman ventosas. Pues sí. Se llaman ventosas. Luego tenemos a Milagro Redondo González. Que pone ventosas. Luego tenemos a Añaculpa. Sigue haciendo la colección de los tentáculos and gold. Y cuando termine los tentáculos. Haz el versus de los shark and gold. El versus de los shark and gold. Bueno. Ya hicimos cuatro versus de shark and gold. Una caja completa. Al final fue de 2019. Seguramente mezclamos estos contra estos. Estos contra estos. Y iremos haciendo más. Así que perfecto. Aria. Luego tenemos a Añaculpa. 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 Que lo mismo. Que haga versus de tentáculos y tiburones. Luego tenemos a Dino. 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 Me encanta. Sube la segunda parte. Pues ahí está. Ese es el último comentario que tenemos en este unboxing. Que es la primera parte de los tentáculos and gold. Y hoy tenemos la segunda parte. Espero no haberlos aburrido demasiado. Con los saludos y demás. Seguiré haciendo saluditos. Pero se complica un poco. Espero me tengan muchísima paciencia Pipirulis. Cuando no saludo. Sinceramente es porque se complica. Así que. Los saludo a todos. Los quiero a todos. Suscríbanse. Hagan que se suscriban sus amigos. Oblíganlos. ¡Suscríbete! 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 Luego de eso. De esa amenaza. Le hagan la campanita. Para que les lleguen cada vez que hago algún video. Aunque no les guste el video. Ustedes ven alguna vez no. Esto no lo miro. Pero bueno. Ya saben que cuando alguna vez les gusta. Sí lo miro. Y opinen. Opinen. De verdad. Opinen. Interactúen conmigo como yo ahora. Mostrando el careto. Que me costó. Tira mostrar el careto de esta forma. Tan. Así que por favor. Continuamos con. El unboxing pipidulis. Ya vamos. Me pongo los guantes. ¿Por qué te ponen los guantes pipi? Porque me lastimo los dedos. ¿Ven este dedo horroroso? Bueno. Yo que hago. Miren. Este huele. Como un squishy. A frambuesa. Por eso no lo tienen que hacer ustedes. Porque les quedan los deditos lastimados. Pueden coger infección y demás. Yo todo el tiempo los tiraban de la manito. ¿Vieron? Es muy feo. Por eso es que no me gusta mostrar las manos en primer plano. Y utilizo. Guantes. Además de que también es una forma de. Manipular. Los objetos. De una forma más. Bonita. O diferente al resto. Vale. Pipis. Vamos con el unboxing. Aquí tenemos la cajita. Así que vamos a continuar con lo que sería el unboxing. En este caso van a ser cuatro sobrecitos de los Tentacles & Co. Espero de que salga todo bien. De que se escuche bien. De que se vea bien. Y ustedes irán diciendo lo que les parece. Vale. Voy a abrir el primero de ellos. Ahí está el sobrecito. Y el primero de ellos a ver qué es lo que nos toca. Lo abro con el cúter. Ya me puse los guantes como podrán ver. A mí me encanta aparte usar guantes. Lo único malo es que muchas veces para manipular esto. ¿Vieron? Manipular. Es de sacar. Poner. Los libritos. Cuanto. Es porque es impresionante. Eso es impresionante. Tener que abrir. O dejar de abrir. Gua. El primero que nos toca. Uuuu. Este. La verdad es que bastante, bastante, bastante guapo. Ahí está. Observen. Como es este bichito medusa. Ahora lo que vamos a hacer es ver el nombre. Coméntenme si prefieren que haga el boxing así. O que lo haga con la cámara. Mostrándolo bien. Porque yo creo que así se pierde un poquito lo que es la imagen del producto. O del animalito en este caso. A ver. Se llama. Lengenguale. Depende el idioma, ¿no? O Barrele Feligin. Ahí está. Este. Es el bichito. Y tiene. Esto no es nada fácil de hacerlo de esta forma. Me gusta más de la otra. Pero tiene. Como pueden quizás observar bien ahí. Espero que puedan observar bien ahí. A ver si es lo que vamos a hacer. Y cuando hablamos, hablo. Y cuando después hago el unboxing. Lo hago con las manos para que se vea mejor. Pero en este caso dice de que el tamaño. El nivel de peligrosidad. La velocidad y la inteligencia. En el tamaño nos encontramos con cuatro circulitos. Luego uno, uno y uno. Eso significa de que lo único potente es el tamaño. Perdón. Cinco. Cinco circulitos. Cinco circulitos. Lo otro está en lo mínimo. Uno, uno, uno. Así que este es el primero que nos toca. Y lo vamos a poner en un ladito. Vamos con otro. Así al azar. A ver. No quiero cortar ningún tentáculo. Ahí está. Este es el segundo. Y. Bueno. Este ya nos tocó. Este repe. Este ya nos tocó en el primer unboxing. No sé si lo recuerdan. Ya nos tocó en el primer unboxing. Ahí está. Ahora vamos a ver el nombre y los niveles. Digamos de que este compite contra ese. Y otro contra otro. Digamos. Van a ser dos contra dos. Para que se entienda mejor. Y no marearlos tanto. Dos contra dos. Este ya nos tocó. Y se llama Atlantis Jezinsland. Ahí está el nombre. Y ahora veremos los niveles. Que en el caso de este. Que es bastante, bastante, bastante completito. Tenemos. Tamaño. Tres. Nivel de peligrosidad. Cuatro. Luego. Velocidad dos. E inteligencia dos. Velocidad dos. E inteligencia dos. Digamos que este ya. Le gana globalmente al otro. ¿Vale? Este. Le gana. A este. Pero como es un dos contra dos. Vamos a ver si de este lado nos toca algo. De que lo supere globalmente. Globalmente digamos. A los dos. Sobrecito. Abrimos por un ladito. Y nos toca. Este ya me tocó. Esto que tocan toco rep. Entonces en una caja. Que bárbaro. Este ya me tocó. De verdad pipí. Es que los tengo por acá. Te los prometo. Sí, sí. Este ya me tocó. En el primer unboxing me tocó. Bueno. Ahí está. Este que ya me tocó. Y me da muchísima rabia. Cuando tocan tantos repetidos. Porque no es normal. De que. Abro ocho. Y ya. Eh. Sepan dos repetidos. Este se llama. Tacata. 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 Adder Octopus. Claro. Este me tocó. El Adder Octopus. ¿Se acuerdan del tema de las ventosas? Este fue uno de los que le pregunté. El tema de las ventosas. Y tiene. Tamaño. Uno. Nivel de peligrosidad. Uno. Velocidad. Tres. E inteligencia. Cinco. ¿Se acuerdan de este? Yo creo que se tienen que acordar de memoria. ¿Vale? De acá viene la pregunta. De que eran esos circulitos. Las ventosas. Muy bien pipí. Y listo que me hayan respondido. Y los que no. Bueno. Bueno suerte. No pasa nada. Capaz que no me escucharon preguntarlo. O son muy pequeñitos. Y no. Todavía no escriben. Vale. Este va ahí. Vamos a agarrar otro. A ver si toca algo diferente. Porque la verdad es que. A mí. A mí sinceramente me deprime mucho. Cuando empiezan a tocar repetido. O cuando la colección no me gusta. No puede ser. No puede ser. Todos iguales son. No puede ser. Me tocó otro igual. No. 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 Bueno. Hasta aquí llegó el unboxing. Porque si toca el mismo sobre el mismo. Y de todo va a tocar el mismo. Pues ahí estamos. ¿No? Así de fácil. Sí. Tocó esto. Así que ya. Seguro. Seguro que en la caja. No me voy a encontrar. Mucho más. Porque si ya me están tocando todo repetido. ¿Eh? Esa es la desventaja a veces de comprar por internet. De que las cajas vienen. ¿Sí? Toqueteadas. ¿Sí? Esto. Le voy a preguntar a mi amigo. ¿Dónde es que lo compró? Y que. Lo comente con el vendedor. De que. Nosotros sabemos bastante. De abrir cajas. Y no tocan tantos repetidos. A ver. Me tocan dos acá. Y. Para que vean de que no miento. Yo sé que ustedes me creen. Este no. Esto está nuevo. Pero yo lo fui guardando en su sobrecito. Para no perderlo. Este no. Este no. Este por ejemplo. Como podrán observar. Miren. Miren. Este. Ahí lo vemos. Repetido de la anterior unboxing. ¿Por qué les cuento esto? Porque. Me parece que está bien. ¿No? Acá estamos para informar. Aparte de jugar un poco. Y luego tenía. Otros dos sobrecitos. Abiertos. Acá están. Miren. Está todo dicho. ¿No? Repetido. 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 Repetidísimo. Así que bueno. Muy mal para los que. Juegan con la ilusión de los. Pipidulis. Yo soy una persona grande. Aunque no lo parezca. Y me la aguanto. Pero. Cuando son chicos. No eh. Si lo están viendo. Los que venden así por internet. Cuidadito con esas cosas eh. Cuidadito. Se los digo en serio. No se. No abusen. Y no sean tan. Zarpado. En argentino significa que no sean tan. No lo voy a traducir al español. Zarpado. Que no sean tan. Guau. Pasado de rosca. O lo que sea. Bueno. En conclusión. ¿Cómo termina este unboxing? Este unboxing termina en que. Claramente gana este con este. El repetido con este. Vale. Ahí está. Opinión Pipidulis. Estoy decepcionado al máximo. Veremos si en otros sobres sigue sucediendo lo mismo. La colección completa no la vamos a poder hacer. Como suele pasar. Pero. Es así. La vida así. Pipidulis. Espero que sean felices. Ustedes no se pongan tristes. Porque no pasa nada. Si sean conscientes de que. Hay mucho. Chorro. O chorizo. Dando vuelta. Así que tengan mucho cuidado. Para eso está papá. Mamá. Tío. Tía. Familiares. Que los puede. Ayudar a ustedes con este tema. Sean felices. Diviértanse. Hagan toda la tarea. Y. Nos vemos en un próximo. Unboxing Pipidulesco. Bye bye Pipis. Unboxing Pipidulesco.